Hola gente, bienvenidos a Music Reaction. Hoy vamos a escuchar a Polina Garina en The Singer 2019. En el episodio 5 vamos a escucharla interpretar la canción Katyushka. Esta es una canción soviética de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de una chica que añora a su amado, que se encuentra en la milicia. La música fue compuesta en 1938 por Matt B. Blander y letra de Mihaili Sakovsky. Vamos a escuchar a Polina Garina en The Singer de la canción Katyushka. Vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermosa que es, Polina! ¡Poderoso! 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 ¡Sus arreglos ahí! ¡Ah! ¡Qué lindo! La parte trágica, ¿no? ¡Ay, por Dios, Polina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me da ganas de bailar! ¡Ay, Polina! ¡Qué linda versión! ¡Ay, Polina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!